No puedo más, lo tengo claro, revertaremos a esos putos pentecatos, patrajados y bien armados, sacan su placa y se creen los putos abos, son los locales, los nacionales, anti-disturbios linchando en las capitales ¿Sabéis? ¿Y qué decir? ¿De la civil? ¿De por el chulo? ¿Cuál te vio de a doble? A toda esta vieja de tu corrida, que el coño está derecho a no dejarlo soplirar, me dan con una pola, me dir mi identidad, ponerme las respuestas y un bolas a la hostilidad Su policía, abajo por las calles, manchando las maderas con su presencia constante, meterles una piedra, volver a hacer con tu venta, es más vuestra presencia, no sé, estoy ensayable Cuidado chaval, están parando, pon a la droga que cáncer ha asegurado, ¿a dónde vais? Me vuelo algo, serán un perro, me estás puto del lindario, sacan la pipa, te dan el alto, buscan en sus rodones el que se borran los, y que se enteren, hijos de perra No puedes ver, no son los milagros, ni que se enteren, hijos de perra De vuestra tu destreza, no te eches para atrás, esto es un llamamiento pa' toda la sociedad Si te quito tu casa, te han dado por la espalda, después esos bastantes se han ido en tu puta cara Son traficantes, son asesinos, no merecen mirar mientras ponen la esquina a tu destino Toda ya, ya comienza, no con mis harinas, cual ha llegado nuestra hora, ¡vamos a ponernos! ¡Vamos!